Este recordado músico que falleció tras delicada operación, anoche sufrió un paro respiratorio, luego que le amputaron una pierna, tenía todas las ganas de vivir, pero su cuerpo pues ya no resistió más. Alexander Guzmán de la Cruz, el popular rapero MC Francia, falleció a las 10 con 45 de anoche en el Hospital Arzobispo Loaiza por una insuficiencia respiratoria. Horas antes le habían amputado la pierna izquierda tras sufrir un coma diabético la noche del sábado, por lo que le había sido pues internado de emergencia. Recordemos que casi hace un año ya el cantante de Villa El Salvador también fue internado de emergencia y perdió los dedos del pie izquierdo. No quiero dejar que se me pase la nota sin, por favor, darles un número telefónico, porque en conversaciones con la familia, la familia comentó que no tienen cómo costear el entierro, ¿sí? Entonces si quieren solidarizarse con la familia o hacer algún tipo de ayuda, no dejen de hacerlo llamando al teléfono 9935-2540. Repito, 9935-2540. Realmente lamentable, hasta hace una semana que incluso estábamos anunciando un evento para poder apoyarlo en esta operación tan delicada que se le venía. Pero bueno, su cuerpo no resistió más. Descanse en paz y le damos todas nuestras condolencias a todos los familiares.